Y en Casa Ley hemos decidido que para iniciar el año abramos las puertas de Superley Express Primo de Verdad la séptima unidad de venta que estaremos operando en el estado de Durán Es motivo de particular satisfacción que lleguemos a esta fecha Se trata de un proyecto de inversión que cuidamos de especial manera y que nos entusiasma entregar el día de hoy a la comunidad duranguense y que para nuestro beneplácito sea mayor nos sentimos muy honrados y agradecidos de que se encuentre con nosotros el señor gobernador del estado, contador público Jorge Herrera Caldera a cuya administración debemos en mucho que esta obra se haya podido concretar Por estar en Durango, por apostarle a Durango porque esto siempre representará el que se abran nuevas empresas que sean nuevos aires y es mandar una señal a todos los duranguenses de decir Durango está listo para que sigan llegando inversiones Durango sigue creciendo Durango se sienten en las casas en la ciudad de Durango La Caldera Durango 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 CC por Antarctica Films Argentina